Amarres de amor con ropa interior Cinco hechizos probados que funcionan La ropa interior es uno de nuestros grandes aliados en los hechizos y amarres de amor. Son muchos los rituales que la emplean como pieza fundamental. La ropa interior guarda una esencia muy fuerte de la persona que la utiliza. Por ello, nos asegura gran efectividad y buenos resultados. Cinco amarres de amor que funcionan. A continuación, te contaré los cinco amarres con ropa interior que mejor funcionan según la opinión de nuestros expertos. Amarre de amor con ropa interior sucia del ser amado. La ropa interior sucia tiene un poder enorme al que podemos sacar mucho partido en los amarres y hechizos de amor. A continuación, les voy a enseñar un pequeño ritual con la ropa interior sucia de la persona que amás. Si lo haces correctamente, te aseguro que esa persona te demostrará una atención especial durante los próximos días. Mientras esté bajo el embrujo del hechizo, se comportará contigo de la mejor manera posible. Simplemente necesitarás la ropa interior sucia, un puñado de azúcar, una vela blanca de tamaño medio. Este ritual es recomendable que lo lleves a cabo cuando tu pareja vaya a pasar un largo rato fuera de casa. Así podrás hacerlo con total tranquilidad. Consejo. El fuego, aunque sea pequeño, siempre es peligroso. No lo pierdas de vista, a no ser que la vela esté dentro de un vaso o recipiente similar. Pon la ropa interior sucia extendida sobre una mesa. Dibuja en el centro del calzón un círculo de azúcar. En el centro del círculo de azúcar, pon la vela blanca. Enciéndela y deja que se consuma hasta algo más de la mitad. Una vez se haya consumido, limpia los restos de cera, quita el azúcar y lava a mano la prenda. Guárdala con el resto de ropa interior de tu pareja. Verás cómo los resultados te sorprenderán muy positivamente. Tu pareja estará encantado contigo durante los próximos días. Disfruta. Ritual con ropa interior de tu pareja para dominarla. Este ritual es un completo amarre para tu pareja. Si lo llevas a cabo de la forma correcta, lograrás dominar a esa persona que tanto deseas. Lo más importante que necesitarás para este amarre es obviamente las prendas íntimas de la persona amada y las tuyas. Es vital que la ropa interior esté recién usada. No vale que esté lavada. Por aquí es donde muchas personas se equivocan. Hilo rojo y aguja. El hilo debe ser de buena calidad para que no se rompa. De lo contrario, no servirá. Recuerda que sea hilo rojo, ya que el rojo es el color del amor y la pasión. Nada de rosado o dorado. Dos velas rojas y otra blanca. Hay quienes solo usan una vela roja y otra blanca. Pero aquí se usan tres. Un envase mediano, que puede contener tres litros de agua. Lo que se requiere con el recipiente y el agua es que estén totalmente limpios, sin suciedad o detergente. Puedes conseguir además aceite de almendras. Antes de iniciar el conjuro, procura llamar a esa persona de manera que se quede pensando en ti. Esto es un secreto de hechizo en cuestión. En una mesa de noche, procede a encender las velas de forma tal que dibujen un triángulo. El triángulo deberá indicar hacia ti con la vela blanca. En el centro del triángulo, pondrás el envase con el agua. Luego, busca las prendas interiores de ambos y con el hilo rojo empieza a coser las prendas desde que empiezas y finalizas, repitiendo lo siguiente. Te junto a mí para siempre, amor de mi vida. Nombre de la persona. Por siempre en pasión. Sumerge la ropa interior en el agua y agregas tres gotas del aceite de almendra. El hechizo ya está completo. Amarre rápido con ropa interior y orina para que regrese. Si necesitas aprender un amarre rápido con ropa interior para hacer que vuelva tu pareja lo antes posible, aquí tienes la solución. Necesitarás la ropa interior de tu pareja, un rotulador, un bote de cristal, unas gotas de tu orina. Pasos a seguir para realizar este hechizo. Toma una de sus prendas íntimas, escribe en ella con rotulador, vuelve y el nombre de la persona. Seguidamente derrama unas cuantas gotas de tu orina sobre la prenda. Mete la prenda en el bote y guárdalo hasta que vuelva a casa. Si has hecho el ritual correctamente, antes de 48 horas, tu pareja debería haber vuelto a casa arrepentido. Hechizo con ropa interior y fotografía para atraer a una mujer. Si quieres conquistar a una mujer y no sabes cómo, aunque te parezca increíble, tu ropa interior te puede ayudar a conseguirlo. Tan solo necesitas estos elementos. Tu ropa interior debe estar usada, unas gotas de tu perfume, una foto de la chica que quieres atraer, un cigarro. Pasos a seguir para realizar el hechizo. Cuando acabes el día y te quites tu ropa interior, no la pongas a lavar. Al día siguiente, coge ese calzoncillo y extiéndelo sobre una superficie plana. Echa sobre él tres gotas de tu perfume habitual. Seguidamente, toma la foto de la chica y envuélvela con tu ropa interior, cubriéndola por completo. Enciende el cigarro y de forma continua, dale una calada y expulsa el humo sobre el calzoncillo. Así, diez veces. Este hechizo combina ingredientes poderosos como la ropa interior, el humo del cigarro y fotos. No te fallará. Conseguirás su amor con toda seguridad. Amarre de amor con ropa interior usada. Para realizar este amarre de amor con ropa interior, debemos estar seguros de sentir verdadero amor por nuestra pareja. La unión que se logra es poderosa y permanente. Para llevarla a cabo, necesitarás los siguientes elementos. Una panty de tu ropa interior limpia. Un calzón de tu pareja limpio. Papel, si es posible, pergamino. Lápiz o bolígrafo color rojo. Canela en polvo. Azúcar o granitos de azúcar de colores. Tres cintas rojas de un metro de largo cada una. Tres velas rojas medianas. Paso a paso para hacer el amarre. Comenzaremos escribiendo con el lápiz o bolígrafo rojo el nombre de nuestra pareja. Nueve veces por delante y por detrás del papel. Seguidamente, escribiremos nuestro nombre sobre el nombre ya escrito de nuestra pareja por nueve veces en cada lado del papel. Coloca tu panty sobre una superficie horizontal. Sobre ella, el calzón de tu pareja. Y sobre este, el papel con los nombres impresos. Espolvorea la canela en polvo y el azúcar o granitos de colores sobre ellos. A continuación, enrollamos las prendas íntimas formando un tubo. Amarremos con las tres cintas rojas el tubo en cada extremo y al centro. Al finalizar de anudar el tubo con las prendas, enciende las tres velas rojas alrededor del tubo formando un triángulo. Una vela a un lado y dos al otro. Mientras, repite este conjuro. Yo, tu nombre completo, convoco las fuerzas del universo, al amor inmenso y eterno, para que tú, querido, nombre de tu pareja, quedes totalmente encantado, enamorado y apasionado conmigo. Y que esta fuerza sea para siempre, aquí y ahora. Así sea. Deja que las velas se extingan y guarda el tubo con las prendas bajo tu cama siete noches. Los resultados son fantásticos. Verás cómo la relación con tu pareja crece de una forma asombrosa. La relación con tu pareja crece de una forma asombrosa. Las elevadas que están en la forma asombrosa. Por la relación con tu pareja crece de otra forma asombrosa. Verás cómo la relación con tu pareja crece de una forma asombrosa. Gracias.